Pero, tenga muy buenos días mis estimados y estimadas estudiantes, en esta ocasión vamos a hablar acerca de los conectores lógicos parte 2, vamos a recordar algunas definiciones, en esta vez también vamos a hablar acerca de las clasificaciones de los conectores lógicos, con algunos ejemplos y algunas funciones. Bueno, sin más preámbulo vamos a comenzar recordando algunas definiciones que hablamos en la clase pasada, como primer punto tenemos que a un conector lógico se le denomina marcador textual, nexo, conectivo, enlaces, y esos enlaces o nexos son elementos lingüísticos que ayudan a ordenar y estructurar un texto. Muy bien, ese es enfoque a un punto. El otro punto es que este tipo de ejercicios presenta un texto breve en la que se han omitido los conectivos lógicos en relación que se establece entre las ideas que están conformadas por posiciones y oraciones de un texto, para así lograr cierta coherencia, cierta cohección en las palabras o locuciones denominadas conectores lógicos o textuales. Ahora vamos a hablar acerca del tercer punto, ¿no? Los conectores lógicos pueden ser adverbios, conjunciones, locuciones de distintos tipos, o también grupos de palabras más o menos lesicalizadas. Eso es un modo de recordar la teoría acerca de los conectores lógicos. Ahora vamos a abarcar lo que es sus diferentes clasificaciones. Para ello vamos a hablar de sus funciones, algunos ejemplos y algunos conectores. Como primer conector lógico tenemos copulativo. El copulativo siempre nos va a indicar unión de elementos, análogos o suma de proposiciones, ya sean afirmativas o negativas. Entre los conectores copulativos tenemos el I, el E, el NI, el QUE, hasta, aún, incluso, es más, más, más aún. Además, asimismo, inclusive, aparte de ello, también, no solo, sino también, entre, etcétera, ¿no? Bueno, acá ya vemos algunos ejemplos, ¿no? Mostró teorías nuevas y peculiares, ¿no? Compramos esta casa más la parcela. Después del discurso nadie se movió ni protestó. No solo es una persona incapaz, sino que también es irresponsable. Como verán, la función de estos conectores es enmarca en añadir o aumentar la información de un texto o oración, ¿no? Ahora vamos al siguiente conector, ¿no? El conector disyuntivo. El conector disyuntivo nos indica diferencia, separación o alternativa. Entre los principales conectores tenemos O, U, C, A, O, B, N. Ahora vamos a proceder a dar unos ejemplos en cuanto a los conectores disyuntivos, ¿no? No sabes si vendrá hoy o mañana. La idea está perfecta, pero se deben cambiar algunos detalles u organizar el texto. Debes apresurarte, ya se acaba el tiempo. Puedes presentar en clases o bien puedes ir a mi oficina Mastar. Acá, como pueden apreciar, estos conectores resaltados de color rojo nos están indicando o nos dan una función que va a ver una alternativa o una lección dentro de la información. Muy bien. Ahora vamos a ver el tercer conector lógico que es adversativa o contraste que nos indica oposición entre los elementos que se unen dentro de un texto. Entre los principales conectores contrastes o adversativos tenemos el más que equivale a decir pero, el mismo pero, el sino, por el contrario, al contrario, sin embargo, no obstante, más bien en pero, antes bien, en cambio, etc. Ahora, vamos a dar unos ejemplos en cuanto a esta función de contraste o adversativo. Es inteligente, pero un poco nervioso. Estudió mucho, sin embargo, salió desaprobado. La amaba, no obstante, debía abandonarlo. Como se puede apreciar, estos conectores nos están indicando cierto grado de oposición o una contrariedad dentro de la información brindada en el texto o oración. Ahora, vamos al siguiente conector, ¿no? Conector, los conectores temporales. Los conectores temporales nos van a indicar regrecciones, distensiones o proyecciones temporales. Dentro de los conectores temporales tenemos los siguientes. Cuando, antes que, en cuanto, después que, mientras. A continuación, vamos a dar algunos ejemplos de los conectores temporales, ¿no? Llegó cuando el tren partía. Voy en cuanto me desocupe. Los conectores resaltados nos están indicando la... Que en la información se ha dado cierta regresión o cierta detención en cuanto al tiempo. Por eso se dicen temporales. Ahora vamos a ver el siguiente conector. Conector de equivalentes. Los conectores equivalentes nos indican unión de elementos donde se reitera una idea con el fin de aclarar algo en el texto, ¿no? Entre los principales equivalentes tenemos en otras palabras, en otros términos, es decir, o sea, vale decir, o, en sumo, etc. Acá vamos a ver algunos ejemplos. Estoy muy lento, o sea, poco apto para esta labor. El colibrí o pájaro, mosca, abundan en esta región. Esa chica tiene cinco enamorados. En otras palabras, se está divirtiendo bastante. Muy bien, los conectores resaltados de color rojo nos están dando una función de equivalencia o reiterando la información planteada en un inicio de la oración. Por eso se denominan conectores equivalentes. Ahora vamos a ver los conectores de tipo condicional, ¿no? Los condicionantes son aquellos que van a indicar unión de elementos en las cuales uno de ellos está sometido a una condición o a la necesidad de verificar un dato ya dado o establecido anteriormente o planteado en el texto o en la oración. Entre los principales conectores de condición tenemos entonces, sí, dado que, ya que, tal que, en caso que. A continuación voy a dar unos ejemplos en base a los conectores condicionales, ¿no? Si Juan es igual a Pedro, ambos podrían ser hermanos. Ahí está el conector resaltado de color rojo. En este caso, el sí, lo están condicionando, ¿no? Que Juan es igual a Pedro, ¿no? Ahí está la condición. Entonces, ambos podrían ser hermanos. Muy bien. En el siguiente caso, o en el siguiente ejemplo, en caso que no puedas, hazlo saber, ¿no? Ahí está bien marcada otra condición, ¿no? Muy bien. Ahora vamos a ver el siguiente conector. Los conectores de tipo concesivos. Acá nos van a indicar intensificación en la idea de condición en los elementos. Entre los principales conectores concesivos tenemos, aún cuando, sin bien, pese a que, aún así, siquiera, por más que, a pesar de que. A continuación, vamos a dar unos ejemplos o unos casos acerca de cómo se utilizan estos conectores concesivos. En este caso, el conector resaltado, de color rojo, nos están dando un cierto grado de intensificación en la oración. Por ende, se dice que es el conector concesivo. En el siguiente caso, llegue tarde por más que me apuré. Allí está otra vez intensificando a la oración, ¿no? Por eso se dicen que estos son conectores de intensidad o concesivos. Muy bien. Ahora vamos a pasar al siguiente conector. Conector de causa o casualidad. Como su mismo nombre lo indica, ¿no? La unión de elementos se va a dar en base a una relación causal, ¿no? Entre causa y efecto. Entre los siguientes conectores tenemos, ¿por qué? Pues, puesto que, ya que, debido a que, como consecuencia de, a causa de que, en vista de que, en secta, ¿no? Ahora vamos a ver algunos ejemplos o algunos casos en los cuales se ha utilizado el conector de causalidad. Estudió con mucho a Info. Por consiguiente, obtuvo la beca. Entonces, ahí hay una causa y un efecto. Consiguió la beca porque estudió con empeño, con a Info, ¿no? Ahí está. Causa, efecto. En el siguiente ejemplo, salió mal porque no estudió. Otra vez se ven marcadas estos dos elementos, ¿no? De causa, efecto. Llegué tarde porque no me levanté temprano. Muy bien. Estos son en base a los conectores de tipo causal o casualidad. Ahora vamos a ver el conector comparativo. Este tipo de conectores nos van a indicar elementos entre los cuales se plantean relaciones de igualdad, ya sea de superioridad o inferioridad. Entre los principales conectores tenemos como, tanto, más, menos, así, tal como, así mismo. Acá vamos a plantear algunos casos o algunos ejemplos, ¿no? Es tan alto como tú, ¿no? Ahí se ve bien enmarcado la relación, ¿no? En este caso es la relación de superioridad, ¿no? En el siguiente caso quiero que seas como ella, ¿no? En este caso también se ve enmarcado la relación de igualdad, ¿no? Muy bien, ahora vamos a proceder a agradecerles por haber escuchado atentamente este video y pedir a Dios que me los cuide y me los bendiga a cada uno de ustedes, ¿no? Bueno, recuerden que la próxima semana vamos a hacer ya la parte práctica de los conectores lógicos, en la cual voy a seleccionar 20 ejercicios de bancos que les pueden ayudar para un posible examen de admisión. Y como diría el gran Gustavo Cerati, ¿no? Gracias totales y nos vemos hasta la próxima videoconferencia. Cuídense.